¡Vamos, Chile! ¡Vamos, Chile! ¡Vamos, Chile! ¡Vamos, Chile! ¡Vamos, Chile! ¡Vamos, Chiles! ¡Segura, Miguel! ¡Vamos, Chiles! ¡Vamos, Chiles! ¡Vamos, Chiles! ¡Vamos, Chiles! Miguel. ¡Vivo, Vivo! ¡Con la mano, Miguel! ¡Vamos! ¡Con Miguel! ¡Vendido! Los todos importantes. ¡Astar, 77 kilos! ¡Julian Pinzapre, Argentina! Se preparan los competidores hasta 67 kilos a José Ramírez de Colombia. ¡Aplausos! ¡Livo Miguel! ¡Gracias! ¡Hágalo! ¡Vamos! 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 ¡Particípanlo! ¡Particípanlo! ¡Miré, cuida el punto Miguel! ¡Miré! ¡Miré, cuida el punto! ¡Miré, cuida el punto! ¡Aplausos!